Música Bueno Buena güey, ¿cómo es? Buenas, buenas Jajaja 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 Dime donde está que yo voy a matar a ese cabrón Voy para allá mamá, te lo voy a decir Dime donde está que yo voy a matar a ese cabrón Dime donde está que yo voy a matar a ese cabrón No sé, no sé, en el baño La execution, la execution No sé, no sé, no sé No sé, no sé Yo voy para ese cabrón, si él está en ese cabrón No voy a matar a ese cabrón Mano, que bueno está el juego, cuando la Rampi 7 estaba aquí Pero no la podía coger Está como Fortnite, quitando y poniendo armas, no te dejas todas ahí Llegaron para Poina Sí, yo estoy en un techo y no encuentro como bajarme ¿Hay gente ahí? Sí, el hacker está aquí Sí, a rayos Oh, vamos para el bunker, vamos para el bunker, vamos para el bunker Cálmate, cálmate, por favor Acá, acá, acá Tú dejan para que te deje absurdo Bárcate con este cabrón aquí abajo de mí Cálmate, acá está ahí, tranquilo Yo creo que él no se da esto, pero está ahí Está a buscar el córico La primera puerta, la primera puerta La primera puerta Sí ven Avance llega ese esfuerzo Ya vamo' ya vamo' ya vamo' La voyer , no te voy alle Sí No, no, tómate todo tu tiempo, yo estoy aquí acostado, guau, 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 guau. El está en el segundo piso. Miren, escúcheme, escúcheme. En esta casa, en esta. Él está aquí, en esta esquineta. Él no se va a ir de ahí hasta que tú te vayas de ahí. No, es que el va un... Quédate por el medio, máster, quédate por el medio, máster. Cállate alto, alto, alto. Muchacho, estoy ya alto, que estoy cerquita del cielo. Yo lo voy a marcar. No, 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 falta, falta, falta. Está aquí, está aquí. Compramos con Lora. Tira, 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 para ver esa gente. No, 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 no. Tiene que hacer cárcel porque ahí no lo marca. Va, va, va. Ay, pero tengo mucha vara. Al lorque tampoco, bro. Lo invertí yo que salir del Gula y lo que tengo es la pistola. Y el pecho, el que, el pecho quemado de tanto sol. Ya vamos, ya vamos. Está aquí, está bajo de mí, está bajo de mí, abajo de mí. Meけて ver dónde está ahí traído. Está aquí, miro, ya está ahí. Oh, hombre. que estan en esta casa es a la mala es a la mala se jodieron se jodieron le voy a hacer un exequio hecho no 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 le di le di a uno viz cabron de arriba que era el otro esta una esta una dos al retro entre le mato Ya me ato Yo voy a tener daño Aquí, aquí, aquí Se fue, se fue, se fue Toma, que puta Que yo te dije Se fue No, no, déjeme en ahi Dejeme en muerto Ya, mira que Vamos a tener una espera Que yo llegué a la puerta Si, pero yo no puedo ir Pero yo no puedo ir Yo puedo ir aquí con ustedes No, déjame coger las armas de ellos y ya No, déjame coger las armas de ellos y ya No, déjame coger las armas de ellos Pero y las armas de ellos Pero y las armas de ellos Verás aquí te estoy matando papi No, 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 no Llevo más horas yo creo Este lado lo he comprado nosotros Acuérdate, no hay nadie más que sepa que está ahí Pero vamos por allá, para que papi lo coja Para que papi lo coja, a ver Si, para coger Yo no tengo Como te digo Yo no tengo balas Ya que ahora ustedes necesitan Me activa este un G Necesito de AR y el knife Yo puedo dar el knife Pero tranquilo, tranquilo, yo voy a coger ahora El... Eh? Paso No, no, no No, no, no Wow, munición box Over, munición box Yo no tengo balas Ok, dale Vaticano No, no ửal Trap Trap Otro Trap 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 Creo que hay una caja, papi. La caja, la caja. Ya cogí una que tú tiraste. Oh, pero no. Esa gente eran unas mierdas de camper. No entiendo dónde se quedó uno. El que yo le decía que estaba frente de mí estaba solo y habían dos debajo de mí sin moverse. Proteguiendo al bote. Pero ese es el hacker más mierda del mundo. Pero ese es el hacker más mierda del mundo. Puede ser una solución. Sí, yo sé que diré algo allá. Pero no me atreví a bajar. El micrófono, Andrés, el micrófono, papi. Está que parece que está en la NASA allá. Ahí. Sí, parece que están viendo los cohetes cuando salen para el espacio. La zona está lejos. Ahora, ahora, ahora. Tengo un vehículo aquí. Eh, nos vamos a llegar. Nos llegamos. Ni con máscara, no dos punjas y munición. No pasa nada. 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 El tipo que sobrevive en las tormentas. Mira. Soy yo. No hay tormentas que me detenga. Ah, el más ruido ¡Eh, repiles! ¡Aquí! ¡Eh! ¡Oh! ¡Yo voy a meterme la! ¡Está sublaca ahí! ¡Así que dale ahí arriba! ¡No se puede! ¡Qué buena! ¡Wow! Parecieron unos locos atacados El carro dijo ¡What?! El carro tenía que hacer la jugada que dice ¡Holy shit! Ya está, yo lo estaba viendo mientras tú lo hacía, cogiste el trot A los bravos, te fuiste pa' carajo Combastado uno con el trot ¡Ya queda Chocon! ¡Gabrón! ¡Ufé! ¡Gabrón, qué jugado! Cuño, pero esta Chocon parece que está... ... más heavy Quizás a ver la Chocon está buena Tú llegas a ver, papi la tiene con 25 balas la abusador No, demas... 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 ... demas... 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 Con dos está bien Cabrón, abusaron Jajajajaja Jajajajaja Te tengo que darme una casa Tira algún tiro No, esta mejor, esta mejor Vamos los tres El boni junto, boni junto El abusador remase de 25 Si cabrón ¿A dónde vamos? El abanico Andrés Al názar, al názar Sii... Ya no me vi Ya no me esta dando a mi, le esta dando al closet Vale Es una pida, tengo mi tomo ganchi que alimenta No me esta dando a mi No me esta dando a mi No me esta dando a mi Aquí hay gente Vuelta Estan aquí Estan aquí Estan aquí Arriba Estan aquí Estan aquí Que no bajen. Ya saben que yo vengo para este techo. Me dispararon. No pueden bajar. Pero hay una baba, abajo. Ahí está ahí. Llegí del techo. Se van a matar. No los veo en el techo. No, por aquí no están. Se bajan. Están en el techo ya. Tumbe uno. Tumbe uno. Tumbe uno abajo. Hay otro. Llegí, levántame. Están levantándolo. Aquí hay dos minas. Cómprame, cómprame. Cómprame, cómprame. Sí, estoy bien. Si yo estoy acá. Dame uno. ¿Dónde? Dame otro. No, no. Ahí está. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Hay un carro aquí. No, no. No, no, no. No, 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 no. Todo se da bien bien. Cover, cover, cover. Pobre ¡Esto es la ropa! No, yo tengo máscara Tengo dos puyas Apetamos bien ¡Diablo! No veía nada ¡Nike! ¡Nike! No ve, yo no veía nada ¡Diablo! ¡Vamos a disparar a ver! ¡Sieta! ¡Encodonado! ¡Encodonado! Sí porque ya dije coño ¿De dónde es? ¡El cabrón! ¡Aprende a dibujar! ¡Aprende a dibujar! ¡Está... ¡Reventó encodonado! ¡Encodonado! ¡Mi último tiro no estoy! ¡Eso fue el pute con que me mataron! ¡Yo tenía los dos ahí! ¡Vamos que voy uno más que empezó el juego! ¡Uno más! ¡Ya ni wey! ¡Ganamos! ¡Si perdimos esta! ¡Bueno, ok! ¿Qué sabes? ¡Tú es un ciclocho! ¡Qué! 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 ¡Al que me matas mi cosa! ¿Eh? ¡No podría! ¡No! ¡Vamos a hacerme algo! ¡Venga, tres, relax! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Está vivo! ¡No, no, no! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! pero si yo acabo de ir para allá suerte ah yo puedo abrir esta bóveda y no me voy a esconder vamos vamos estamos aquí no lo escuchan no lo escuchan no lo escuchan corre 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 no 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 hay que ver donde que esta el mamboneo tu debes coger esto si puedes esconde la que adentro y el agente no sabe esto si para mira mira aqui hay gente aqui estan disparandole y aqui para Самar pero vámon vamos a lootear, tu estas sin lootear acet 왜 van sin lootear aqui no hay ni miarda No tengo ni arma, cabrón. Yo te doy placa, no compres. Yo te doy placa, yo te doy placa, yo te doy placa. Mira, Loda, 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 Loda. Ve, 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 ve. Ok, pa allá, pa allá. Encuentra, patrón. Si, si, si. Yo tengo 8 placa, coge. Tres placas, tres placas. Va, 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 va. Allá. Uh, gente allá, gente allá. Mira, Loda. Mira, mira, Loda. Mucha gente pa allá. Mira, Loda, hacemos de nosotros también. Diablo, pero se me hace que calles que no lo compraron. Mira, hay una tienda, vamos a comprarlo rápido aquí. Va, va, va. Dale, dale. Tire, 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 tire. Tire, tire, tire. Lo voy a tirar pa este lado, porque pa este lado no me da. Compra placa si puede, compra placa. Cuida, cuida, cuida. Cuida, cuida, cuida. Tire, Loda, ¿qué? Loda. No cogí un G-OV, ¿verdad? Amunición, ¿verdad? No, no, me hice un G-OV. No, no cogí G-OV. Yo tampoco. Oh, no. ¿Qué está bobo? Por allá hay gente. En esta casa, en la casa que era. Era una casa nueva, bebé. ¡Brupe! Pero allí, mira allí, mira allí. ¡Sí, bro! Ahí pasó por el palo. Yo aquí estamos adentro. Mira ahí, ahí hay otro. Están los dos para allá. Hay tres juntos ahí. Miren para acá ellos. Mira, 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 un tipo, un tipo. A la B, a la B, a la B. Down, down. Pendiente acá. ¡Va otro para allá! ¡No! Aquí había uno pegado de mierda. No puedo entrar atrás. De aquí. De aquí. ¡Mueros! ¡Mueros! Pero mira, chavo, 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 para que me saquen ahí. Ese, ese fue el cabrón que me mato al choco. Coge los chavos para que me saquen. no tiene no tiene tranquilo cojan su... ponte placa André ponte esa placa pero aca que no matabas a uno no te dieron el kill verdad en la ca en la ca que tumbamos aca bien clavados diablo esta la tienda ve 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 aqui hay cuarto yo creo si 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 dale si si dale si dale dale dodo dodo el dodo dale wow muchacho bueno hay una pistola que lo puede ayudar oh wow dime donde para caer el de mi para uno buena lo tengo papi rápido de aqui donde donde? espera 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 si si coge el cosito de esto y ya wow buena me salvaron mira mira quedan dos contra nosotros dos contra nosotros no tengo bala no tengo bala para ayudarlo ok tranquila arriba no tengo bala me dio me dio me dio me dio lo rompi afuera yo levanto tengo ya bala me dio me dio techo me dio oper tienes bala de que de que de que de que de que de ar ar hay es quei 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 ca cobraron la posicion y ya lo mate ¡Vamos! 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 Todavía iba a caer como que era pistola de ese tipo He grabado también ¡Sí! ¡La master gamma! ¡La que tenga la master gamma de una alma ahí! Del obsidian ¡Oye! ¡La lucha, la lucha! 7, 10 y 2 Los lobbies tiemblan Ufff Bueno muchacho Buena, buena, buena Ufff Ufff